Dentro del aparato de partidas y únicamente esperamos por muy mía, 1100 metros de distancia a recorrer Y NH Televisión le lleva la información y las carreras hípicas aquí en la rinconada Directo a su centro hípico en todo el país El segundo por líneas internas anda, en el tercero viene avanzando Mayoli A unos dos cuerpos y medio de la punta, a unos cuatro se acomoda en el cuarto lugar Miss Woman Y a unos 15 se ha quedado Quintos, registra el primer parcial y hay Love Lucy, el cuatro, marcha al frente con dos cuerpos y medio sobre muy mía En el tercero Mayoli para el cuarto Miss Woman y Gelu y continúa última, giran así la última curva Ya estamos en plena recta, Definite, viene a apoderarse del primer lugar En el segundo se está quedando John Lupsi para el tercero Mayoli, para el cuarto Miss Woman, Gelu y Quinta Restan 100 para la meta y la pupila de Fernando Parili está en la punta y difícilmente la derrotan Les va a ganar muy mía En el segundo hay Love Lucy, tercera Mayoli, cuarta Miss Woman, quinta y última Gelu y Ganó muy mía la número uno, primera favorita de la antesala hípica con el guerrero Garín La del ZM, la hija de Hashtag Store ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!